Bienvenido al campus virtual de formación GoFluent. A continuación, veremos todos los beneficios de realizar clases virtuales de forma regular. ¿En qué consisten? Son sesiones grupales de 40 minutos en las que se trabaja una lección del campus junto a un tutor y otros alumnos de la comunidad GoFluent. Puedes seleccionar la zona horaria y nivel de tu interés, además de revisar previamente la temática que se va a tratar. La primera parte dura 20 minutos y consiste en un vídeo en vivo y un chat para interactuar con un instructor y con el resto de participantes, practicando así el listening y writing. La segunda parte consiste en una conferencia telefónica de 20 minutos donde se lleva a cabo un debate grupal. Para entrar en la clase virtual debes hacer clic en unirte a la clase virtual. Esto te llevará directamente al apartado Escucha y Chatea. Usa el chat para interactuar con tu tutor y el resto de alumnos. Además, dispondrás de la pizarra interactiva para poder compartir materiales, ejemplos y correcciones durante la conferencia telefónica. Deberás contactar a través del número de teléfono o cuenta de Skype correspondiente a tu país, o indicar el número donde quieres que te llame, en cualquier caso sin costa adicional. No esperes más y revisa el calendario de la clase virtual. Puedes participar sin límite los 7 días de la semana.